El Señor les bendiga. Tengan todos una buena noche. Hoy tenemos el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Así es que vamos a orar para dar inicio con este estudio. Amén. Padre bueno, te damos gracias Señor por este día. Gracias por tu misericordia Señor. Gracias Jesús porque podemos venir delante de ti Señor y ser instruidos por tu palabra. Señor, enséñanos hoy Señor tu palabra. Revelanos Señor Jesús esas verdades y tesoros Señor que encontramos en ellas Señor. Danos ojos abiertos Señor. Oídos Señor que escuchen tu palabra, tu voz Señor. Y sobre todo Señor que escuchemos con la intención de poner por obra tu palabra. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos Señor que se han conectado a este estudio. Y por aquellos Señor Jesús que lo van a ver más tarde Señor o en los días que siguen Señor. Gracias Señor Jesús porque tú nos permites estos medios Señor en este tiempo para que tu palabra Señor Jesús llegue a muchos Señor. Señor, te pedimos que tú toques nuestra mente, nuestro corazón Señor. Ayúdanos a tener un corazón manso y humilde Señor para poder Señor recibir tu palabra con gratitud Señor. Señor, háblanos Señor Jesús. Hoy te pedimos Señor que tú siembres esa semilla Señor en nuestro corazón. Señor, sólo tú puedes hacerlo, sólo tú puedes dar el crecimiento de esa semilla Señor. Háblanos esta noche Señor Jesús. Te lo pedimos Señor. Anhelamos escuchar tu voz. Solamente una palabra tuya basta Señor para que seamos sanados de nuestra mente, de nuestro corazón Señor, de nuestro cuerpo. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, estamos en el Salmo 150, así es que corramos para allá. En nuestras Biblias, Salmo 150, versículo, vamos a leer del 1 al 3. Ya sabemos pues que estamos estacionados aún en el versículo 3, pero leamos la palabra. Hermanos, acostumbrémonos a leer la Biblia en voz alta. Necesitamos que nuestros oídos escuchen la palabra. Amén. Salmo 151, dice, Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina y alabadle con salterio y arpa. Amén. Y como ya sabemos, pues estamos aprendiendo acerca del salterio, del arpa Nebel, del arpa humilde, que posee estas 12 cuerdas que son por el nombre del hijo y una cuerda que es del nombre del padre. Amén. Y vamos en nuestro estudio por el nombre, número ya les digo, por el nombre número 10. Así es que vamos a aprender hoy acerca de este precioso nombre del Señor. Y les voy a pedir que nos vayamos a Éxodo 34, versículos 6 y 7. El nombre número 10 es perdonador de la iniquidad. Amén. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Espero que todos lo tengan ya. Dice, Amén. Amén. La palabra que vemos ahí, perdonador, se las voy a escribir aquí, perdonador. En hebreo es la palabra nazah. Aquí se las escribo. Para que ustedes lo tengan ahí en sus notas. La palabra perdonador es nazah y significa perdonar, significa levantar la cara, poner de pie, levantar la cabeza. Se las repito otra vez, perdonar, levantar la cabeza de un prisionero, liberar, significa también estar alegre, quitar el pecado, absolver. Ser, significa también ser hecho libre de iniquidad. Amén. 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 Ser hecho libre de iniquidad. Amén. Amén. Ahí perdonen la dislexia, hermanos. De ahí vamos a aprender que el nombre del Señor perdonador de iniquidad soporta nuestras continuas caídas en el pecado. Hermanos, todos nosotros nos equivocamos a diario y es este nombre del Señor perdonador de iniquidad el que, por así decirlo, soporta todas las veces que caemos en el pecado y esta iniquidad tiene el origen o de donde sale todo esto, pues es de nuestro viejo corazón, amén. El perdón del Señor es el único que puede restaurar en nosotros nuestro estado original, obviamente no fuimos creados con esta iniquidad, con esta maldad en nuestro corazón, sino que fue a causa del pecado, amén. Y la palabra iniquidad en hebreo es abón, aquí se las voy a escribir, iniquidad, iniquidad en hebreo es abón, amén. Les doy un segundo para que lo puedan escribir y yo les doy el significado, amén. El significado es estar torcido, significa perversidad, estar torcido, perversidad, agravio, significa culpa, castigo y miseria. Se los repito, estar torcido, perversidad, agravio, culpa, castigo y miseria. Ahora, para todos los que a diario o estamos constantemente buscando la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a diario una experiencia con este nombre perdonador de iniquidad. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros pecamos, tenemos culpa, ¿sí? Y necesitamos que ese castigo por ese pecado sea quitado de nosotros y por eso todo el tiempo debemos estar clamando la sangre del Señor. Ahora, no es que agarremos la sangre del Señor como algo que podemos usar sin pensar, es que necesitamos tener en nuestra mente arrepentimiento, en nuestro corazón para que entendamos que este nombre perdonador de iniquidad le costó a nuestro Señor Jesucristo ir a la cruz por nosotros, ¿sí? Entonces, cada vez que yo me equivoco y clamo la sangre de Jesús, estoy teniendo una experiencia con el nombre del Señor perdonador de iniquidad. La iniquidad es una ofensa a la primera letra del nombre del Señor, a la yud, a su sabiduría. ¿Por qué? Porque la iniquidad nos aleja de la luz, ¿sí? Entonces, nuestro Señor es la luz. Él vino a este mundo, dice la palabra, y los hombres prefirieron las tinieblas a su luz. Entonces, cada vez que yo peco en contra del Señor, tengo iniquidad en contra del Señor, estoy faltando a la primera letra de su nombre, que es la yud, la sabiduría, y eso me aleja del Señor. Amén. Por ejemplo, cuando la serpiente engañó a la mujer en el huerto de Edén, lo que hizo fue quitarle la luz, ¿sí? Por eso ellos pudieron ver que estaban desnudos, porque ellos estaban rodeados de la gloria del Señor, rodeados de luz. Cuando ellos pecaron, esta luz fue apartada de ellos, fue quitada. Amén. Vamos a Génesis 3. Génesis 3, versículos 1 y 2. Amén. Génesis 3, 1 y 2. Génesis 3, 2. Génesis 3, 2 y 3. Génesis 4, 2 y 3. Lo poco que había en la mujer de la palabra de Dios, acuérdense que no era que ella no la sabía, es que ella le agregó, ella le puso, ¿sí? Entonces, la serpiente se dio cuenta que no era una palabra, que era una experiencia en ella, porque si ella hubiera dicho la palabra como Dios se la había dado, entonces la serpiente hubiera entendido que esa palabra, que esa semilla estaba en el corazón y en la mente de la mujer. Pero como la mujer le agregó a la palabra y todavía como que dudaba de lo que el Señor les había dicho, entonces la serpiente tuvo la oportunidad para quitar la luz de ella, ¿sí? Entonces, lo poco que había en la mujer fue robado por la lengua ardiente de pecado de la serpiente. A causa de la iniquidad del hombre y la mujer en el huerto es que nosotros nos volvimos injustos, ¿sí? Es que la ciudad del Señor, la ciudad de Dios que Él había puesto en nuestro corazón se volvió lo que ya hemos estudiado, la ciudad del orgullo con estas doce puertas y todo lo que ya estudiamos. Amén. Entonces, nos volvimos injustos y nos volvimos incapaces de tener una relación con Dios. ¿Se acuerdan que el hombre y la mujer, en vez de presentarse delante del Señor para que su pecado, su iniquidad fuera quitada, ellos se escondieron y Dios los andaba buscando y a dónde están, ¿verdad? Y ellos, y el hombre le dijo, pues nos teníamos miedo, nos escondimos. Entonces, necesitamos entender que la iniquidad en nuestro corazón nos hace escondernos de la presencia de Dios, nos hace no querer ir delante del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos culpa, porque pensamos que el Señor nos va a castigar y el Señor nos está esperando para que nosotros clamemos la sangre de Jesús y seamos perdonados. Amén. Entonces, al tener esta iniquidad, estas tinieblas en nuestro corazón, esto nos vuelve incapaces de tener o de sostener una relación con la luz, una relación con Dios que es justo, que es verdadero. Amén. La iniquidad del hombre y la mujer que tuvieron en el huerto, este pecado que ellos adquirieron, es lo que nosotros lamentablemente, pues, heredamos y con lo que luchamos todo el tiempo, ¿sí? Esta herencia que tuvimos del hombre y la mujer en el huerto es lo que ya todos conocemos como el viejo hombre, como este rey insensato que quiere estar sentado en el trono de nuestro corazón y con el que tenemos batalla todos los días, hermanos. Ahora, esta iniquidad, pues, nacemos con ella, es una inclinación que tenemos para pecar, para abrazar el mal y para apartarnos de lo justo, para apartarnos del Señor. Ahora, miren, la iniquidad se manifiesta de primero en contra de la autoridad, del gobierno y del dominio de Dios. Si usted ya empezó a quejarse de que porque Dios no hace, de que porque Dios lo hizo así, de que porque Dios lo tuvo que haber hecho de otra manera, estamos manifestando la iniquidad. Entonces, necesitamos aprender a oírnos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo del Señor? ¿Estoy enojado, enojada con el Señor? ¿Estoy contradiciendo lo que Dios quiere para mi vida? Ahora, pienso que Dios es injusto. Entonces, estoy manifestando la iniquidad que hay en mi corazón y necesito clamar la sangre de Jesús para que esa iniquidad sea quitada de mi vida. ¿Por qué? Porque la primera manifestación de la iniquidad es en contra del gobierno, de la autoridad y del dominio de Dios. Ahora, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, por ejemplo, bueno, la palabra nos enseña que nuestros padres son autoridad, son autoridad para los hijos y que esta autoridad es puesta por Dios. Y los padres muchas veces no saben por qué sus hijos son rebeldes o son desobedientes. Y, hermanos, lamentablemente, estas son manifestaciones de la iniquidad que hay en el corazón de nuestros hijos. Y necesitamos hablarles de la palabra y necesitamos enseñarles que esta iniquidad y este pecado es heredado, lo tenemos ahí, nacemos con él. Por ejemplo, usted puede ver o escuchar a un niño de un año o dos años decir que no hizo una travesura cuando sí la hizo y nadie le ha enseñado a mentir o por lo menos nunca ha visto ese ejemplo en la casa. Sin embargo, ellos mienten porque tienen esta inclinación a pecar dentro de su corazón. Entonces, la iniquidad se revela en contra de la autoridad, ¿sí? De Dios, porque Él es nuestra autoridad máxima. Y luego la iniquidad se revela contra la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Puede ser un jefe, puede ser papás, puede ser la maestra, puede ser los pastores, puede ser un líder. Si nosotros estamos manifestándonos en contra de estas personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, de verdad, como en Vuelo Salvadoreño decimos, pongámosle ojo, porque muy probablemente lo que estamos manifestando es la iniquidad que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Ahora, miren, yo cuando estaba estudiando para esto, me quedé realmente helada. Porque hay 50 grados de iniquidad o 50 sinónimos de iniquidad. Y no se los voy a... no los vamos a estudiar todos porque, hermanos, para estudiar 50 grados de iniquidad o 50 sinónimos de iniquidad necesitamos bastante tiempo. Y pues estamos tocando los nombres gubernamentales de nuestro Señor Jesucristo porque estamos estudiando sobre el Arpa Nebel. Y si el Señor nos permite en otro tiempo, vamos a estudiar acerca de estos 50 grados de iniquidad o 50 sinónimos de la iniquidad. Pero sí quiero mencionárselos. ¿Sí? ¿Para qué? Porque a veces pensamos que la iniquidad tiene que ver con ciertas cositas nada más. Hermanos, la iniquidad es algo que está dentro de nuestro corazón y que es bien sutil. Así es que yo voy a tomar aire y se los voy a leer. Los 50 grados o los 50 sinónimos de la iniquidad. Dar la vuelta, estar torcido, falto, defectuoso, inclinarse, pervertir, perverso, problemas, hacer maldad, hacerlo incorrecto, mal, falta, travesura, castigo, ladrón, estafador, corrupto, deshonesto, abuso, malinterpretar, malversar, degradar o envilecer, persistir en el error, obstinación o desobediencia, opuesto o contrario, desviar, incorregible, impaciente bajo la restricción. Aquellas personas que les dicen ahorita esto no y están que sí, que sí, que sí. Preocupación mental. Hermanos, ¿quién de aquí no se preocupa? Siempre andamos algo en nuestra mente que nos preocupa. Agitación, angustia, desprecio, juzgar inapropiadamente, eso significa sentarnos nosotros en el trono, ¿verdad? Y empezar a decir este sí, este no, este hizo, este quitó, este puso, lo hizo mal, lo hizo bien, ¿sí? Creer algo contrario a la verdad, daño, injurioso, debilidad, descuidar, falla, defecto, error, equivocación, crítica, quejarse, murmurar. Hermano, esto, yo creo que con estos dos tenemos suficiente trabajo, con quejarnos y murmurar, ¿sí? El tener esta rebelión contra la autoridad, reinar, gobernar, nosotros queremos gobernar nuestra vida, ¿sí? Y el último, pues, es ser dictador. Hermanos, a veces nos gusta dar órdenes y nos gusta mandar y que los demás nos obedezcan. Y como decimos aquí, solo tronamos los dedos y ya tienen que saber para dónde ir y cómo hacerlo. Son 50 sinónimos, 50 grados de iniquidad. Entonces necesitamos aprender a arrepentirnos de cada uno de ellos. Ahora, yo sé que a lo mejor no los pudo anotar todos o no los escuchó todos, pero luego ve la prédica, le da para atrasito y va poniendo uno por uno, ¿sí? Y si el Señor me permite, pues yo se los mando o se los doy ahí en el WhatsApp que tenemos de la iglesia, ¿ok? Entonces entendamos que la iniquidad o todo esto que acabamos de mencionar es una energía corrupta que nos lleva a un camino de perversidad y que nos aparta de la luz, nos aparta de Dios. Cuando comprendemos, pues, que la iniquidad solamente nos va a alejar y va a hacernos tener un corazón duro, hermanos, necesitamos aprender a dar gracias por ese nombre hermoso del Señor perdonador de iniquidad. ¿Por qué? Porque imagínense que estas 50 cosas o estas 50 manifestaciones de la iniquidad están en nosotros, en nuestro corazón y empezamos a vivir de esta forma manifestando la iniquidad a diario, nos vamos a alejar del Señor. Y aparte que vamos a ser bien odiositos, hermanos. Entonces necesitamos aprender a dar gracias al Señor por ese nombre perdonador de iniquidad y a entender que cuando nosotros nos estamos manifestando la queja, la murmuración, cuando estamos manifestando la rebeldía, que queremos juzgar a los demás, es la iniquidad dentro de nosotros. Pero el Señor Jesucristo dio toda su sangre para que nosotros hoy podamos clamarla y podamos ser perdonados de esta iniquidad y transformados por la sangre de Jesús. Amén. Ahora, miren, la iniquidad rebaja. ¿Por qué? Porque la iniquidad, ya dijimos, que es esta energía corrupta que nos aleja de Dios y nos acerca al mal. Cuando nosotros nos acercamos al mal, la iniquidad está rebajando en nosotros el ser hijos de Dios. Nos volvemos enemigos de Dios. Además que la iniquidad en nosotros genera terquidad, genera obstinación, vuelve nuestro corazón duro. A veces pensamos que, ah, esto ya no me afecta o esto ya no me hace sentir así. Hermanos, de verdad, les vuelvo a decir en buen salvadoreño, pongámosle ojo a esas cosas, porque muy probablemente lo que estamos manifestando es la iniquidad que hay dentro de nuestro corazón. No permitamos tener un corazón duro. No es lo mismo decir, yo ya crecí en estas cosas, a yo tengo un corazón duro para que estas cosas no me afecten. Entonces, de verdad, la serpiente viene para robarnos lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Con esa palabrita, ¿con qué? Con que aquella persona te dijo, con que aquella persona te hizo, con que vos hiciste esto y mira cómo te pagaron, con que mira cómo oras por esta persona y ella ni siquiera te saluda, ¿con qué, con qué, con qué, con qué? Entonces, démonos cuenta cuánto de ese con qué se ha metido en nuestro corazón y ha vuelto nuestro corazón duro y ha vuelto nuestro corazón obstinado y ha vuelto nuestro corazón terco. Estamos a tiempo, hermanos, y sobre todo tenemos este maravilloso nombre del Señor perdonador de iniquidad que nos perdona de todas esas cosas de las que estamos manifestando, pues, y aquellas que todavía no nos hemos dado cuenta. Amén. Entonces, no dejemos que toda esta obstinación, que toda esta iniquidad, haga una coraza en nuestro corazón, alrededor de nuestro corazón, y no nos permita estar sometidos a la autoridad, al gobierno y al dominio del Señor y a aquellas personas que el Señor ha puesto como autoridad. Amén. Hoy vamos al Salmo 106, versículo 43. Salmo 106, versículo 43. Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Amén. Esta palabra maldad en la versión King James aparece como iniquidad o la palabra que tenemos aquí, abón. Entonces, dice que por la rebelión que ellos tuvieron, ellos fueron humillados por la maldad, por la iniquidad que tenían en su corazón. Cuando no nos arrepentimos, hermanos, de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, pues no tenemos una experiencia con el nombre del Señor perdonador de iniquidad. Y obviamente esta cuerda del arpa Nebel en nuestro corazón no está sonando correctamente, ¿sí? No está dando la nota que debe dar, está sonando desafinada. Nosotros no podemos rebelarnos en contra del Señor porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, nuestro creador. Él nos hizo, ¿sí? Él nos hizo para que nosotros demos gloria a su nombre, para que levantemos su nombre. Pero si nosotros tenemos iniquidad en nuestro corazón y murmuramos en contra del Señor, ¿a qué hora nosotros vamos a querer levantar el nombre del Señor? Necesitamos confesar nuestra iniquidad, confesar nuestra maldad, para poder estar debajo del gobierno de nuestro Señor y estar cerca de Él, de su luz, ¿sí? Porque Él es la luz admirable. Amén. Ahora, ¿qué pasa si yo no me humillo delante del Señor? Señor, bueno, Dios nos humille a causa de nuestra iniquidad y permite que nuestros enemigos nos lleven cautivos y que caigamos en manos muchas veces de esas cosas que nosotros dijimos, no, es que el hermanito lo hace, pero yo no lo hago. No, pero es que el hermanito se le nota el pecado, pero yo soy bien santo. Hermanos, esas cosas que nosotros muy probablemente estamos viendo en los demás es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si yo estoy viendo solo lo malo en el hermanito, ¿qué hay en mi corazón? Si yo estoy viendo que el hermanito se queja, que el hermanito murmura, que el hermanito es rebelde, muy probablemente eso está en mi corazón. Y necesito correr al nombre perdonador de iniquidad, a clamar la sangre de Jesús para ser perdonado. Amén. ¿Por qué? Porque necesito humillarme debajo de la mano poderosa de Dios antes de que Él me lleve o me entregue a mis enemigos y yo sea humillado a causa de mi iniquidad. Amén. Debemos permitirle al Señor que sea Él quien circuncide la terquedad y la obstinación en nuestro corazón, que quite esa coraza, esa dureza que hay en nuestro corazón para que ese viejo hombre ya no nos gobierne y nuestro Señor se pueda sentar en el trono de nuestro corazón y pueda gobernarnos Él. Amén. Dejemos que el Señor obre en nuestra vida. Dejemos que el Señor circuncide en nuestro corazón de estos 50 grados de iniquidad, de estos 50 sinónimos de la iniquidad. Hermanos, ¿para qué queremos tener todo eso? El día que el Señor venga por su esposa vamos a sufrir pérdidas y nosotros no estamos ni siquiera enterados de lo que hay en nuestro corazón. Es bien fácil ver lo que otro hermano hace, pero es tan difícil poder ver lo que nosotros hacemos. Entonces, humillémonos delante del Señor. Si usted todavía no sabe cuál de todos estos sinónimos o cuál de todos estos grados es el que está manifestando, pídale al Señor y dígale, Señor, enséñame, muéstrame cuál de todas estas cosas es la que yo estoy manifestando y ayúdame a verme y clame la sangre de Jesús. Él lo va a librar, Él lo va a perdonar de su maldad. Amén. Y también el tener iniquidad hace que nuestra fuerza falle. Amén. Vamos al Salmo 31, versículo 10. Salmo 31, versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. ¿Lo tienen ahí? Dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Amén. Yo creo que esos versículos son súper claros. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Hermanos, a veces ni siquiera el cansancio que tenemos físico es por las tareas que hacemos a diario. Es porque hay iniquidad en nuestro corazón. Y nosotros un montón de veces decimos, ay, es que estoy falto de vitaminas. Ay, es que no hago ejercicio. Ay, es que no como bien. Se los vuelvo a leer. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La iniquidad, la maldad en nuestro corazón puede traernos una consecuencia natural y es la pérdida de nuestras fuerzas. Y es que nosotros mismos nos vayamos consumiendo en esa maldad que hay dentro de nuestro corazón. Amén. No permitamos que nuestras fuerzas decaigan. Vamos al Señor. Él es el dador de la fuerza, de la energía. Solamente necesitamos decirle, Señor, en mi corazón hay iniquidad. En mi corazón hay maldad. Yo clamo tu sangre, Jesús. Quita esa maldad. Quita esa iniquidad. Y dame de tu fuerza, de tu energía para hacer lo que tú me has enviado a hacer y para que yo pueda cumplir tu propósito. El propósito que tú has puesto en mi vida, que yo lo pueda hacer. Amén. La iniquidad nos hace que suframos, que estemos afligidos, tanto naturalmente como espiritualmente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede saber si hay iniquidad en usted? Bueno, ella se manifiesta, murmuramos, nos quejamos, hay dureza, hay terquedad, hay obstinación. Nos vamos a sentir tristes, nos vamos a estar sufriendo. Pero lo único que necesitamos es ir a nuestro cuarto de oración, clamar la sangre de Jesús y decirle, Señor, soy culpable. Hay iniquidad en mi corazón. Amén. Si nos hemos sentido deprimidos, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de orar, si estamos tristes, es porque hay iniquidad en nuestro corazón. Y recordemos que la primera manifestación de la iniquidad es revelarnos en contra de la autoridad de Dios, de su gobierno, de su dominio y por ende de las autoridades que el Señor ha puesto en esta tierra sobre nosotros. Comencemos, miren, yo ya me comprometí, no sé si hoy o mañana o el fin de semana, pero a más tardar el fin de semana yo les mando estos 50 sinónimos o estos 50 grados de iniquidad. Y hermanos, aunque no sepamos qué significan, aunque no sepamos si lo tenemos o no, mejor vayamos delante del Señor con los 50 grados y confesémoselos a diario. Y dígamosle, Señor, yo no quiero tener ninguno de estos porque yo no quiero estar afligido, yo no quiero no tener energías, yo no quiero sufrir, yo no quiero estar murmurando en contra de ti y tu gobierno. Amén. Ahora, ahí estábamos en el Salmo 31, hoy vamos al Salmo 32. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Ahí solo denle un vueltecita a la página o no sé si ahí mismo en su paginita está. Amén. Salmo 32, 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. No callemos nuestra iniquidad delante del Señor. Vayamos al Señor. Confesemos nuestra iniquidad. Miren lo que dice el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermanos, a veces lo único que necesitamos es confesarle al Señor nuestra iniquidad para sentirnos bien, porque Él transforma nuestro corazón. Entonces, clamemos la sangre del Señor sobre esa iniquidad para que nuestros huesos no se envejezcan. Amén. Miren el primer versículo, el 2 que leímos, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa de maldad. Y yo sé que no somos perfectos. Yo sé que fallamos todos los días. Pero necesitamos ir al Señor, confesarnos con el Señor y decirle, Señor, yo sé que soy culpable de esto, de esto y de esto, perdóname. Así el Señor no va a poder culparnos de iniquidad. Amén. Y vamos a ser bienaventurados. Ahora, debemos confesar nuestra iniquidad y debemos dársela al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay iniquidad en nuestro corazón, leímos ahí que uno de los sinónimos es tener culpa, ¿sí? Entonces, si hay iniquidad en nuestro corazón y la confesamos, el enemigo va a querer venir a poner esa culpa que ya no es nuestra, sino que de él, del enemigo, en nuestra mente y en nuestro corazón para que dudemos. Y entonces, ese con qué se robe la luz de la palabra que ya está en nuestro corazón. Pero cuando nosotros confesamos nuestra iniquidad, debemos entregársela por completo al Señor y ya no volver a, pues, a cometer ese pecado, a que esa iniquidad esté dentro de nuestro corazón y a saber que si Él nos ha perdonado, ese pecado ha ido a sus espaldas, al mar del olvido, y que Él ya no se acuerda de ese pecado, ¿sí? Si usted se acuerda de ese pecado, es porque el enemigo lo está poniendo delante de usted. Pero nuestro amado Señor no se vuelve a acordar de ese pecado, de esa maldad. Amén. Y dijimos que, bueno, vámonos al Salmo 38. Vamos a leer el 38, versículo 18. Amén. Ahí cerquita. Salmo 38, 18. Se por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La palabra que aparece ahí como maldad es iniquidad. ¿Sí? No le echemos la culpa al Señor de todos nuestros sufrimientos, hermano. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y nosotros queremos ponerle al Señor la culpa de todo lo que nos pasa y a veces solo estamos pagando las consecuencias de nuestros actos. Mejor vayamos a su presencia y confesemos nuestro pecado. Reconozcamos que muchas de las cosas que estamos viviendo solamente son la consecuencia de la iniquidad que hay en nuestro corazón. Si la iniquidad ya se manifestó, hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra el prójimo. Y por ende, nuestros huesos están envejeciendo si nosotros no confesamos ese pecado. Y vamos a sufrir la consecuencia de esa iniquidad. Por eso necesitamos ir al Señor y confesarnos delante de Él. ¿Sí? Ahora vean. La iniquidad solamente el Señor puede quitarla de nosotros totalmente por medio de su sangre. Y hay una tristeza que vamos a sentir cuando confesemos nuestra iniquidad. Ahora, hay una tristeza buena y una tristeza mala. La tristeza buena es la que produce en nosotros arrepentimiento. Y esta es provocada, por así decirlo, por el Espíritu Santo en nosotros. Porque a través de esa tristeza que sentimos, porque pecamos, porque necesitamos confesar una iniquidad. Hermanos, seamos honestos. Cuando vamos delante del Señor y vemos cómo Él nos ama, cómo Él nos guarda, cómo nos cuida. Y lo que nosotros hacemos, eso nos genera una tristeza. Pero es el Espíritu Santo redargulléndonos y poniendo un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que yo me siento mal, por así decirlo. Porque nosotros decimos, ay, es que me siento mal porque tengo mi corazón endurecido para con esta persona. O, hermanos, seamos honestos, sí lo sabemos. O sea, no pensemos que, ay, no, hermana, yo eso no lo siento. Todos lo tenemos. Y si usted no lo tiene, ahí está el primero. Si usted no lo siente y si usted no lo sabe, pues ahí hay un grado de iniquidad. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo digo, es que me siento mal porque le dije esto a fulanito. Pero es que se lo merecía. Y si yo no se lo decía, nadie se lo iba a decir. Eso que usted siente o ese remordimiento que usted siente, si no lo lleva a confesar su pecado delante del Señor. Entonces, eso no es una tristeza buena. Pero si usted dice, ¿por qué le dije esto a fulanito? ¿Por qué hice esto otro? Entonces, sepa que esa tristeza es el Espíritu Santo redargulléndole para que usted pueda conocer al Señor y para que usted pueda tener una experiencia con el nombre perdonador de iniquidad. Hermanos, yo sé que estos estudios son muy cortos como para adentrarnos lo suficiente en todos los nombres que hemos visto hasta hoy. Pero con lo que hemos estudiado, creo yo que tenemos suficiente como para ir a la presencia del Señor y trabajar en nuestro corazón y trabajar en nuestra mente delante del Señor. Perdonador de iniquidad, perdonador de iniquidad, ese es el nombre de nuestro Señor. Y este nombre, hermanos, nosotros podemos tener una experiencia diaria con ese nombre. Son suficientes 50 sinónimos o 50 grados de iniquidad como para pasar no sé cuánto tiempo delante de la presencia del Señor. No permitamos que esto crezca en nuestro corazón, no permitamos que la iniquidad y la maldad crezca dentro de nuestro corazón. A lo mejor comenzó con una murmuración o con una queja delante del Señor. ¿Y de qué nos quejamos? Nos quejamos de Dios. Empezamos quejándonos de las circunstancias, empezamos quejándonos de la gente, empezamos quejándonos de las autoridades. Pero a la larga la queja es contra Dios, nos estamos quejando de Dios. Entonces necesitamos ir al Señor y pedirle perdón porque no hemos aceptado su gobierno, porque no hemos aceptado su autoridad y su dominio sobre nosotros. Entonces, que el conqué de la serpiente ya no esté en nuestro corazón, ¿sí? Que ya nos robe más la palabra, la luz que hay en nosotros. Tengamos una experiencia con el nombre perdonador de iniquidad. Que esta cuerda de nuestra arpa Nebel suene como debe sonar porque hemos tenido una experiencia en nuestro cuarto de oración con nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros también vamos a poder perdonar a los que nos ofenden. Cuando nosotros tenemos una experiencia con el nombre perdonador del Señor, nosotros podemos perdonar también. Porque la Biblia dice que lo que recibimos por gracia, lo debemos dar por gracia. Amén. Así es que, hermanos, yo sé que es muy poco, sé que nos quedamos así como a medias con los 50 grados de iniquidad. Pero créanme que vamos a orar al Señor y si Él nos da la oportunidad de compartir acerca de esos 50 grados de iniquidad, que son 50 puertas de arrepentimiento a las que tenemos que ser llevados por medio del Espíritu Santo. Entonces lo vamos a ver en otra ocasión. Amén. Pero yo espero que hayamos aprendido acerca de este nombre perdonador de iniquidad y que el Señor nos ayude para que vayamos a diario a su presencia, a confesarnos, a confesar nuestra maldad. ¿Sí? Lo necesitamos. Amén, hermanos. Así es que hoy vamos a orar para que esta palabra germine en nuestro corazón y sobre todo pongan nosotros el anhelo de ir a la presencia del Señor a confesar lo que hay en nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, no esa coraza que hemos puesto en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este nombre maravilloso perdonador de iniquidad. Gracias, Señor, porque solamente Tú puedes quitar la iniquidad de nuestro corazón. Señor, hoy clamamos Tu sangre, Señor, y reconocemos que somos culpables, Señor, que hay iniquidad y maldad en nuestro corazón. Perdona nuestra maldad, Señor. Perdónanos, Señor, porque esta iniquidad se ha manifestado, Señor, en nuestra vida, Señor, y hemos murmurado, Señor, y nos hemos quejado por Tu gobierno, Señor, por las autoridades que Tú has puesto en nuestra vida, Señor. Perdónanos, 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 Jesús, hoy clamamos Tu sangre y te pedimos, Señor, que si nos hemos sentido débiles, Señor, tristes, sin fuerza, Señor, hoy Tú perdones nuestra iniquidad, Señor, y nos hagas, Señor, Jesús, renovar nuestras fuerzas en Ti, Señor. No queremos callar y que nuestros huesos envejezcan, Señor. Señor, queremos que Tú nos des vida en abundancia, no queremos tinieblas en nuestro corazón, queremos Tu luz admirable. Señor, perdónanos porque hemos dejado que la serpiente robe la luz que hay en nuestro corazón. Señor, que no haya dudas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón de Tu palabra, de quién eres Tú, Señor, y de lo que Tú haces, Señor. Señor, gracias, gracias porque Tú eres perdonador de iniquidad. Señor, gracias porque por medio de Tu sangre, Jesús, podemos ser transformados y podemos ser librados, Señor, de la iniquidad. Gracias, Señor, porque sé que Tú estás haciendo una obra en nosotros, que Tú la estás perfeccionando, Señor, para el día de Tu venida. Señor, que Tú puedas encontrarnos dignos de irnos contigo, Señor, el día que Tú vengas por Tu esposa, Señor. Señor, gracias por Tu palabra, Señor, gracias por lo que Tu palabra va a hacer hoy en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, que podamos poner por obra lo que hemos aprendido esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Recuerden que el domingo tenemos un servicio a las 10 de la mañana en el Hotel Capital. Y les doy el anuncio a las hermanas que el sábado 9 de diciembre, si el Señor nos da vida, vamos a tener nuestro último servicio de damas del año a las 3 y media en el Hotel Capital. Por ahí les mandé una invitación. Dice que si podemos, ¿verdad? Llevemos un regalito en no mayor de 5 dólares. Pueden ser chocolatitos, una taza, un librito, porque vamos a jugar amiga secreta ahí en el grupo de damas y vamos a tener rifas y vamos a tener un bonito momento de compartir. Así es que las espero el sábado 9. Pónganlo ya en su agenda para que podamos tener un tiempo juntas y orar al Señor. Y recuerden, no falten a su servicio de domingo. Que el Señor sea nuestra prioridad. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el fin de semana.